Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. La Secretaría de Salud Jalisco arrancó una campaña de donación de sangre y comenzó con el personal de salud del Hospital Soquipan. Esto en el marco del Día Mundial de la Donación Altruista de Sangre que se conmemora el 14 de junio. El coordinador de Hemovigilancia del Hospital Soquipan, Juan Carlos López Hernández detalló que de una sola donación se obtiene sangre, plaquetas y plasma por lo que una sola donación se puede beneficiar hasta cuatro personas. El médico también señaló que en México la donación altruista de sangre es de menos del 4%. En otras noticias, el Ayuntamiento de Zapopan llevará a cabo una jornada de acopio de residuos electrónicos que van desde televisores hasta celulares. Los centros de acopio se instalarán este próximo sábado y domingo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde en sitios como el Trompo Mágico, la Universidad del Valle de Atemajac, el Bosque del Sentinela, Plaza Tesistán, Plaza Patria y la Unidad Administrativa Las Águilas. Además, otros centros de acopio se ubicarán en el Parque Metropolitano, en el Parque Duqueiros y Chedraui y Avenida Federalismo. Hasta aquí toda la información, muchas gracias, quédense en Canal 44.